Y por fin llegó el día más esperado, el día del Run Walli Holly o Dulhendi como dicen aquí. El día en el que se reúnen diferentes castas, condiciones sociales, religiones y edades con un único objetivo, pasárselo bien. ¡El festival de los colores! Nos levantamos pronto para aprovechar el día y ya en el hostal nos empaparon de colores. Después fuimos al Mela Ground y allí nos encontramos un ambiente terrible. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias fans! ¡Gracias fans! Mira como vamos Hay una ambiental de súper pronto a la mañana y ya están todas las calles todo el mundo te para te echa polvos y hoy ya es la apertura de una nueva etapa y a disfrutar del amor Sobre todo Holly es a amor Me diga la vida me diga la vida es el amor ¡Habis Holly, Happy Holly! Hoy tenemos uno más en la cuadrilla, Dash, que es del norte de la India y bueno, nos está explicando un montón de cosas chulas del Holi. ¿Qué es Holi para ti? No hay absolutamente nadie aquí que se pierda el festival de Holi. Ya hemos salido del descampado y a ver qué nos espera aquí por las calles de Puskar. Hoy supuestamente todos los puestos de ropas y de joyerías y demás están cerrados. ¡Hapí Holi! ¡Hapí Holi, Hapí Holi! Pues como era de esperar aquí también, esto está llenísimo de frente, todo el mundo celebrando este precioso día que da comienzo a la primavera. Y bueno, llega a ser un poco agobiante la verdad, porque no paran de tirarte pintura por todos los Holi. ¡Hapí Holi! 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 Pero, quizás podrías responder esta pregunta. ¿Por qué estamos juntos, Víctor, tú y yo, y todos vienen a Víctor y yo para Puskar, pero no a ti? ¡Hapí Holi! ¡Hapí Holi! ¡Hapí Holi housed! Happy Holly, Happy Holly Hoy los indios están descontrolados, descontrolados Menos mal que esto es una ciudad sagrada y no se puede beber alcohol Porque si no esto sería una locura Una locura Esta gente borracha daría miedo Happy Holly ¿Qué vendes? ¿Qué vendes? Especialmente 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 En la vida de todo el mundo Estamos en un momento increíble Hice el link de suscribirse, Instagram, Facebook... Hice el link de Instagram, si se va alrededor. Madre mía, hemos salido de comer y fijaros cómo está esto. Parece que la gente haya desaparecido. No hay gente y mirar el suelo... Y aquí tenemos el elemento principal del joli. Los jolvos, que también aquí se llama gulal. Y bueno, antiguamente se utilizaban ingredientes naturales como la púrcuma, la pasta y demás. Pero bueno, actualmente se utilizan sintéticos, de hecho a base de harina, de agua y diferentes elementos químicos que son perjudiciales para la salud. Bueno, por eso algunas asociaciones están como promoviendo el que se utilizan los materiales naturales, así como los pétalos que sobran en los santuarios, en los templos... Esto es un mundo. Cada color tiene un significado. Los principales son el verde, el rojo, el azul y el amarillo. El rojo representa el amor, la fertilidad. El azul es el color que corresponde a Krishna. El verde representa la primavera, las flores que van a florecer. Y bueno, hay un montón de historias. ¡Chai time! ¡Dáñama! ¿Cuál es el momento? ¡Chai time! Solo el momento, se muero a hacer un chai. ¡Baila, baila, baila conmigo! ¡Baila, baila conmigo! ¡Baila, baila conmigo! Y he sentido toda mi vida... ¡Hey! ¡Baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Qué son que hacha la la este visita! ¡Baila! ¡Baila! ¡No te vi en la mirada! ¡Woo! ¡Quero estar cerca de mí! ¡Mucho bajo me conmigo! ¡Mucho bajo me conmigo! ¡Señorita! ¡Señorita! Y ya después de descansar un ratillo tomando unos chais y echando unos bailables, fuimos hacia el lago para seguir haciendo el gamberro. Y esto es un no parar de eventos. Ahora estamos aquí en el Sunset Point, que es la castle donde se viene a ver a la tarde. Y estamos viendo que están sacando todos los objetos que utilizan para la celebración del arte, la celebración donde rezan por el universo. Así que vamos a ir a verla. Y así fue como nos despedimos de esta celebración que representa la victoria del bien sobre el mal, cantando al dios Shiba, a Asuria, a Agni y a todo el universo. Gracias, Fuscar, por esta experiencia única que jamás olvidaré. ¡Gracias!